¿Qué tal amigos? Hoy vamos a descubrir la apasionante vida que se esconde aquí dentro, en el filtro de mochila. En este caso he dejado que el filtro se sature, ahora os lo enseñaré, o sea que se sature de materia orgánica, cogeré unas muestras y veremos qué vida tan apasionante hay en su interior. No os quedéis sin verlo porque yo no sé ni lo que va a aparecer aquí. Ahora os voy a enseñar cómo está el filtro que está hasta arriba de materia orgánica y puede haber absolutamente de todo. Este es el filtro de mochila y ya veréis cómo está esto. Fijaos amigos, está de barro, de limo, bueno aquí tengo una especie de agua fría que ya los conocéis de sobra a los seguidores del canal. Si no me sigues ya sabes que es muy fácil, solo tienes que dar a suscribir que es gratis y ahí verás todos los vídeos. Fijaros qué de limo tiene, como os decía, y vamos a analizar todo esto. ¿Qué seres microscópicos habrá? Bueno, es una incógnita, ¿no? En primer lugar, lo primero que vamos a hacer es desenchufarlo. ¿Veis? Esto ya no echa agua y bueno, entonces voy a limpiarlo, pero ya tengo por ahí un vídeo de cómo limpiar un filtro de estos. Este está hiper mega sucio. Entonces nada, simplemente lo desenchufáis, desmontáis las piezas y las limpiáis bien. Y las cargas filtrantes también. Yo luego, bueno, por no enrollarme mucho en el vídeo, me voy a ahorrar la parte esta de la limpieza. Me lo voy a limpiar ahora, pero no lo voy a grabar. Y vamos a ir directamente al laboratorio FAM Mascotas a ver qué hay. Espero que me ayudéis a identificar todos estos seres vivos, ¿eh? Bienvenidos un día más aquí al laboratorio FAM Mascotas. Tenemos el microscopio bien calentito. Vamos a analizar el agua, que por cierto, la tengo aquí también. Aquí está, ha llegado hasta aquí. No por sí misma, sino porque la he traído yo. Está turbia. Si la dejara aquí durante dos días aproximadamente, la materia orgánica precipitaría, ¿vale? Bajaría todo esto y quedaría aquí una capa de limo bastante gruesa y aquí quedaría la columna de agua cristalina. Porque sobre todo, a ver, hay materia orgánica y seres vivos, pero vamos a encontrar mucha materia inorgánica. Restos a lo mejor de lodos, ¿no? Que es más inorgánico, pero también hay muchísimas, muchísimas bacterias. El olor no es malo, no huele, bueno, pues no huele mal. Tampoco huele, huele como a fango, ¿no? Y bueno, y esto viene del acuario. ¿Qué materia orgánica hay aquí? Pues bueno, los excrementos de los peces sobre todo. Restos de comida, plantas que se han muerto y se han descompuesto. Todo eso, al final, a lo que a nosotros nos parece un desecho, una guarrería, para otros muchos seres vivos es materia orgánica, es comida, ¿no? Es su comida. Es importante que entendamos el ciclo del nitrógeno y lo que es el ciclado del acuario. Os dejo en la descripción del vídeo una entrada a mi blog, a fanmascotas.com, y ahí os explico qué es el ciclado del nitrógeno, perdón, el ciclado del acuario, el ciclo del nitrógeno. Creo que si te estás iniciando en esto de los acuarios, o si no, te va a ser de muchísima utilidad. Y además allí vais a aprender un montón de cosas, ¿vale? Vais a... en el blog, que hablo muchísimo, hablo exclusivamente de animales, plantas y, bueno, y algunas curiosidades. Pues nada, ya tengo esto. Voy a coger esto, por supuesto, no lo puedo poner así al microscopio. Hay que ponerlo en una placa Petri, que ya os lo explicó aquí Susana, una placa Petri, un port... una placa Petri, no, perdón, un porta y un cubre, ¿vale? En un porta y un cubre que lo pongo y... y lo vemos. No sé qué habrá. Es toda una sorpresa. Ya estamos aquí con el microscopio y fijaros, lo primero que nos encontramos es un posible rotífero. Bueno, hay muchas más cosas. Estos microorganismos se caracterizan porque la zona de la boca tienen estos cilios que van girando y con los que van palpando también y van descubriendo dónde pueden ir, dónde no pueden ir. Es como... sería el equivalente a nuestros brazos. Y aquí vemos otros rotíferos. Estos son coloniales. Fijaros como... vemos uno, dos, tres, cuatro, creo que... creo que hay, ¿no? Se mueven un poquito, pero... pero se mueven. O sea que nos da lugar a pensar que no son algas ni nada así, son animales. Vamos a intentar verlos más de cerca. Esto es una... esto es una auténtica pasada, ¿verdad? Esto es una locura de bicho. Vamos a verlo más cerca. Ahí están. Fijaros, si observamos bien la zona del que equivaldría a la cabeza, ¿no? Para entendernos, la región cefálica, si es que se puede llamar así, se ven una especie de pequeños cilios o pelitos que van dando... van dando vueltas. Estos animales se alimentan filtrando, filtrando el agua con esos cilios que generan una corriente y hacen que el agua pase a su través y se puedan alimentar. La verdad es que son animales espectaculares. Yo nunca los había visto. Es una especie de pies que tienen en la parte trasera, que son como las plantas, es para sentarse al sustrato. Aquí tenemos uno dando vueltas. Esto puede ser... esto es un ciliado. Es muy complicado identificarlos a este tipo de animalitos. Son muy pequeños y es muy, muy complicado. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué movimiento! ¿Veis? También aquí sí que se ven bien los cilios. Posiblemente pertenezca al género Stentor y también podemos observar el pie. Esta especie de estos animales se asientan en las hojas, en las hojas de las plantas o en el lecho y ahí están quietitos. Simplemente mueven los cilios para que ningún otro animal se los coma porque tienen sus depredadores. Bueno, ahora estamos observando un nematodo, un gusano. Estos gusanos no metamorfosean, ¿no? No sufren metamorfosis, son siempre así. Como las lombrices y esto. Hay algunos que son parásitos, otros son detritívoros, están así entre la materia orgánica y van alimentándose de los restos. Pero hay algunos que son parásitos que podrían afectar a nuestros peces. Este está bastante mosqueado porque seguramente estaría entre el limo, entre la suciedad del filtro y lo hemos sacado, le está dando la luz y está súper fastidiado. Para que os hagáis una idea, estos nematodos son eso, como las lombrices. Entonces cuando una lombriz la sacas de la tierra, le fastidia muchísimo. Vejaos cómo se menea y por ahí arriba hay otro paramecio parece que está ahí dándose la vuelta. No sé si llegarán a cruzarse. Bueno, vamos a ver si se llegan a tocar a ver qué sucedería. Ahí lo tenemos a nuestro amiguito dándose una vuelta. ¡Guau! Vaya golpe se está dando el nematodo. ¡Se van a tocar! ¡Se van a tocar! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Ostras! No, 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 no. Simplemente para que veáis que los nematodos también sienten. En cuanto lo ha tocado este... ¿Será un paramecio, un ciliado? ¿Cómo se ha revuelto? ¡Guau! ¿Y esto? ¡Qué movimiento! Esto es... No tengo ni idea de lo que es. Bueno, como podéis observar, no soy un experto en microorganismos, pero esto es una pasada. El que sepa que me deje sus comentarios, por favor. Comentarios que me interesa muchísimo saber de este universo que no vemos. Fijaos cómo gira sin parar. O sea, es como que tiene energía, vamos, continua, como si tuviera un motor en el centro. ¡Qué pasada de animal! Nunca lo había visto. Y cómo rebota todo lo que se acerca hacia él. Va rebotando. Me recuerda a las peleas estas de robots que se pueden ver que van chocando entre ellos. ¡Qué pasada! No tengo ni idea de lo que es esto. De hecho, lo he buscado en un libro de microorganismos y no lo he encontrado. Nos despedimos con... Nos vamos a despedir así con una vista general para que observéis qué de vida hay dentro de un filtro de acuario o en el propio acuario. Y todo esto serían organismos que los albinas de los peces se los comerían. Ya... A ver... Este que ha sido uno de los protagonistas durante todo el vídeo. Vamos a despedirnos de él. Espero que os haya gustado. Vamos a salir ya del microscopio. ¿Cómo se mueve? Que es un amor de bichos, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Os gustan este tipo de microorganismos? ¿Os causan repulsión? ¿Contadme un poco cómo sentís que estáis... Habéis visto esto alguna vez? No sé... Vuestras impresiones. ¿Sois expertos esos microorganismos? A ver... Ya me iba a despedir, pero fijaros este que tiene enganchado ahí como una especie de bacteria en el cilio que no se le va. Y le está molestando, ¿eh? Cómo, a pesar de ser tan pequeños, ellos sienten cómo su vida es importante, ¿no? Cómo luchan por sobrevivir. Es flipante. Iba a decir, es acojonante, pero es que es increíble. Y ahí tenemos el nematodo que sigue revolviendo. ¡Oh! Ya estoy aquí otra vez en el mundo terrenal. Me he quitado la bata, me he quitado... iba a decir todo, pero no. Sigo vestido. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el mundo que hay oculto en nuestros acuarios? Si os ha gustado, ya sabéis, dais al me gusta, o dejadme vuestros comentarios y si alguna identificación, pues yo o no la sabía o la he escrito mal o lo que sea. Sabéis que nos encanta, ¿no? Aquí a Fan Mascotas que todos participéis y entre todos, pues bueno, creemos una comunidad en la que aprendamos, ¿no? Que sea algo, un aprendizaje para todos. Nada más, amigos. Gracias por haber visto el vídeo, por haberos quedado hasta el final. Si os ha gustado mucho, mucho, lo compartís para que todo el mundo que tiene acuario sepa lo que se cuece en estos filtros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Pasadlo muy muy bien, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!